Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete, activando la campanita de notificaciones en donde dice todos, para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me le bendiga mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unos riquísimos panes chorreados salvadoreños. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo el pan momo, así es conocido este pan. Para panes chorreados, también aquí ya tengo el repollo ya bien picadito, lo pasé por el procesador de alimentos, porque ahora va a ser el repollo diferente a los otros panes que he preparado. También ya aquí ya tengo el repollo con cebolla morada, bien lavadito, bien desinfectado y con sal. Aquí tengo color rojo comestible, aquí ya tengo el escabeche ya bien riquísimo, también vamos a ocupar para preparar la carne de soya, tomate, chile verde, cebolla morada, pasta de ajo con cilantro, consome de carne, salsa inglesa, curry, paprika. Para preparar esta riquísima carne de soya, que es de carne, porque hay de carne y hay de pollo, pero esta es de carne. También dos dientes de ajo y al final para decorar este riquísimo pan chorreado, vamos a ocupar salsa roja dulce, mayonesa y aquí también tengo mayonesa y aquí tengo este papel, donde lo vamos a envolver, como nos venden aquí en nuestro querido El Salvador. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos panes chorreados salvadoreños. Como primer paso, aquí ya tengo el agua hirviendo donde vamos a cocer la carne de soya, vamos a ponerla, esta es media libra, esto abunda mis corazoncitos. También le vamos a poner dos dientes de ajo, porque a mí me encanta el ajo en las comiditas, le vamos a poner sal al gusto. Ahora vamos a mover, estos panes son riquísimos, si usted no encontrará soya en el lugar donde usted se encuentra, puede hacerlos con carne molida. Y le van a quedar riquísimos. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que se nos cosa la carne. Ya pasaron dos minutos, ya la carne ya está blandita. Ya está bien blandita. Ahora le voy a apagar el fuego y la voy a pasar por un colador para que me quede bien sequita. Aquí ya tengo la carne de soya ya bien sequita, porque la pasé por el colador y la voy a poner en el procesador de alimento. Aquí lleva ajito, yo le voy a dejar ir con todo y ajo. El ajo le va a dar más sabor a esta carnita. Y yo la quiero más molidita, porque así nos venden aquí en nuestro querido El Salvador la carne bien molida. Vaya, miren mis corazoncitos, quedó molidita. Como que es carne de res, pero es carne de soya. Aquí ya tenemos la carne de soya ya molida. Ahora la vamos a sazonar. Aquí ya tengo la cacerola precalentada con aceite. Le vamos a poner pasta de ajo, que no debe de faltar en las comiditas. Ya en mi página de Facebook, Cocinando con Eli, está la preparación de esta pasta de ajo con cilantro. Le vamos a poner cebolla, para que nos quede bien gustosita esta carne de soya. Le vamos a poner tomate y chile verde, a que nos quede bien gustositos estos ingredientes. Vamos a esperar que se sofrían. Ya pasaron dos minutos, ya están bien sofreídos esos ingredientes. Ahora le vamos a poner la carne de soya. Le vamos a poner salsa inglesa. Al gusto, mi corazoncito. Aquí usted lo va a sazonar a su gusto. Le vamos a poner paprika, curry y le vamos a poner consomé de carne. Ahora vamos a mover bien estos ingredientes. Vamos a mezclarlo y vamos a moverlo bien. Muchos se pueden preguntar por qué hacen estos panes con carne de soya. Miren mis corazoncitos, esto se hace así, porque así tiene cuenta. Porque a mí la libra me costó un dólar. Imagínense, y aquí tengo media libra y miren cómo ha abundado. Así uno saca el costo de lo que invierte. Miren qué riquísimo. Vamos a probar, vamos a probar. Está riquísimo. No parece que es carne de soya. Le vamos a poner salita. Un poquito, porque ya le había puesto, pero siempre se siente simple. Aquí usted la va a sazonar a su gusto. Miren qué riquísimo, mis corazoncitos. Cuénteme en los comentarios cuántos han comido de estos panes. Aquí en nuestro querido El Salvador, saliendo de la escuela, en las canchas, en todas partes, nos venden aquí en nuestro querido El Salvador estos panes chorreados. Ya pasaron dos minutos. Ya está bien sazonado y ya está todo bien cocido. Así es que le vamos a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Ahora vamos a darle color al repollo. Aquí ya lo tengo bien picadito en el procesador de alimentos con cebolla. También ya lo pasé por agua caliente para que esté bien desinfectado. Ahora le voy a dar color rojo comestible. Así le voy a poner, porque así nos venden los panes aquí en nuestro querido El Salvador. Nos venden de muchas versiones, mis corazoncitos. Nos venden chorreados, panes chucos, panes mataniños. Nos venden de diferentes versiones de pan. Y aquí ya tenemos listo el repollo. Ahora lo vamos a reservar. Aquí ya estamos listos, listos para comenzar a preparar estos riquísimos panes chorreados salvadoreños. Vamos a partirlos. Vayan, miren mis corazoncitos. Ahora ya partidos, le vamos a poner mayonesa. Estos panes se le dicen chorreados porque van bien llenos de mayonesa y de salsa dulce, o sea ketchup también. Le vamos a poner salsa dulce. Y lo vamos a untar también. Le vamos a poner curtido. Le vamos a poner curtidito. Ahora le vamos a poner nuevamente mayonesa. Porque así nos venden aquí en nuestro querido El Salvador. Le vamos a poner la carnita de soya. Aquí nosotros los estamos haciendo especiales porque son caseros, mis corazoncitos. No porque cuando nos venden, nos venden con poquita soya. Miren que riquísimo. Le vamos a poner nuevamente mayonesa. Le vamos a poner salsa dulce. Y le vamos a poner nuevamente mayonesa. Le vamos a poner escabeche. Miren que riquísimo, mis corazoncitos. Estos panes, prepárenlos, mis corazoncitos. Son lindos hasta para un evento en familia, miren. O para consentir a nuestra familia. Miren que riquísimo. Ya tenemos el primer pan. Ahora vamos a preparar otro. Le vamos a poner mayonesa. Salsa dulce. La vamos a untar. Le vamos a poner repollo. Le vamos a poner nuevamente mayonesa. Carne de soya. Le vamos a poner mayonesa nuevamente. Miren que riquísimo. Salsa dulce. Le vamos a poner el escabeche. Miren que riquísimo, mis corazoncitos. Esto está pero de chuparse los dedos. Y aquí ya tenemos otro pan chorreado. Ahora vamos a envolver los panes como nos venden aquí en nuestro querido El Salvador. Los vamos a envolver así como nos envuelven aquí. Nos envuelven así como dulcitos. Así, miren mis corazoncitos. Esto ya es de experiencia. Pero así, miren. Así nos venden aquí nuestros riquísimos panes chorreados. Por eso es que son chorreados. Porque llevan suficiente mayonesa y suficiente salsa dulce. Ahora vamos a envolver otro. Miren mis corazoncitos. Qué apetitosos han quedado estos panes chorreados. Y así nos quedaron de riquísimos estos panes chorreados salvadoreños. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!